Así es. Falta alguna nomás. Z, Mauricio, no sé quién, fulano. Así es. Pero ahorita, ahorita vamos más. Sí, parece. Bueno, respiremos profundo. Esto es Driving Miss Daisy. Uy, me tiró contra la pared este, canalla. Tiene que pasar por dentro. Uy, uy, uy. Entre todo, creo que salimos bien todos. Vale, sé. Yo quiero efecto. No sé cómo. Yo no, bueno. Bien, René, muy bien. Respiremos. Tengo a Nacho, que se me ha cruzado para tener que frenar, porque voy adelante yo, tendría que frenar. Sí, freno por lo menos. Yo aquí voy viendo, comiendo crispetas, viendo la película. Este Nacho fue el que nos despichó ayer, ¿no? Sí. Con calma ahí la curva. Uy, bien. Viene controlando bien la vaina. Sin afán, todo bien. Vea, ahí se despicharon estos, ¿yo? Sí. ¡Opa! ¿Se vieron? No, pero bien, ven. No, pero bien. No, pero bien. No, pero bien. No, pero bien. Me pegó de atrás No, Nacho es maluquito Sí, él fue Sí Oportunismo Sí, ¿eh? Íbamos juntos De madre Bien Ahí te vi ya Bueno, tenemos medio pista limpia Sí Watch your mirror Two legs behind Half length back Still half back Two legs behind That lap is a new personal bear Good job Keep pushing Viene, Walter atrás tuyo Sí Uf, la cogió Perfecta Casi le pega a los dos Puro sí Casi le pega a los dos Oh, no, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Opa, 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 opa Opa, opa Sí, me pegaron Opa, opa Walter, Walter Bueno, creo que el carro no quedó muy dañado Parece No, pero ¿sabes quién? Puede ser Nacho Porque Nacho pasó adelante Creo que le pegó a los dos Le pegó a Walter Walter te pegó a ti Y pasó Nacho Porque Nacho viene atrás mío ahora No lo sé Alguien me pegó un tiestazo Oh, Nachito está Cochinito Sí Sí Bueno, vengo detrás de Walter Bueno, vengo detrás de Walter ¿Tu auto tiene baño, Alepa, o no? Tengo cinco adelante Suspensión bien Qué bueno, yo tengo cero hasta un momento Pero cinco adelante Mi auto todavía no se nota nada Te paso el dato que Nacho viene con el auto dañado Porque he dicho me alejo mucho de él en la recta En la recta, bien Yo aquí vengo Aquí vengo con chapa chapa Con Walter Walter tiene daño El carro dañado Creo que ese fue el que me pegó El bumper lo tiene pegado De un tornillo Sí, ahí me lo hizo acercando a Nacho ¿Viste? Uh, se fue uno No, 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 no No, 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 no No, no, no esta esta en la recta ya? si, ya estoy en la recta bien, cuanto tiene el brake buyer? se lo cambiaste a 60? tengo el 55, no lo subí mucho perfecto, pero ya lo cambiaste ya, si quería ver que de repente uno se olvida se le olvida uno el brake buyer, si a Nacho lo tengo en la mira hermano Nachito gordo hola Nachito precioso te voy a meter la yuca eso me fui contra las pinches llantas y me pegaron un tiestazo bueno me enderezaron si? si pero que mal a ver daños 17 adelante, 1 de motor 8 atrás suspensión tengo un daño en el trasero derecho pero bueno, creo que anda bien todavía no estoy si usted sabe que esta haciendo el negocio porque nosotros aquí no estamos despichando y usted va adelante solo si, estoy acá navegando un poco lejos de si, porque estoy a 10 segundos de staff del cuarto no tengo como villaldo de hecho si no 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 ha sido el choque en la primera vuelta no se en que pero el hombre tiene el carro muy dañado porque en ese momento Vamos a ver Nos tengo a 38 39, bueno ahí es por la recta 40, bueno ahí es por la recta 40, bueno ahí es por la recta 40, bueno ahí es por la recta Tiene el auto malo, de hecho viene muy cerca, pero alguno se va a matar, así que tienes que estar ahí atentos Así es De hecho creo que ya pasa el hora de Nacho, uno Ah, lo que pasa es que Cuervo pasó a Nacho, tienes adelante tú a Emanuel, después de adelante de Manuel está Nacho, adelante de Nacho está Cuervo Aunque están peleando allá adelante Sí Ese Chapa Chapa está bueno El de Cuervo y Nacho El de estos tres, Cuervo, Nacho y Emma Sí Parece que se pegaron, porque se están alejando mucho de mí Te vas a acercar Sí, me estoy acercando, sí Se estaba terminando la recta, ¿cierto? Estoy entrando a la recta principal en la última curva Muy bien Aquí yo creo que se van a dar vuelta, ten cuidado Y como no están teniendo línea de carrera La buena, entonces Ahí medio, aprovecho Me va a tocar arriesgar un poquito más si quiero Alcanzarlos Vamos No 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 Bueno, ya pasaron a Nacho ¿Sí? Sí Bien Pasan 7 minutos Pasan 7 minutos Acabo de hacer mi tiempo más rápido 1.31.7 Excelente No, me despiche 27 años adelante 2 de motor En las llantas esas de curva 4 será Sí Ah, te pegaste ahí Sí Me puse a arriesgar un poquito Y por un milímetro Estoy tratando de hacer el manejo lo más conservador posible Sin arriesgar mucho No No, es que ustedes vienen Porque es que ahí atrás están peleando todos Entonces no hay rollo De hecho voy a pillar al número Bueno, si es que alcanzo Lo voy a pillar al último Ema Rosas Está adelante el mío Ah, pero no sé si se le alcanza a pillar No, no creo Uy, tengo 12 daños en el amortiguador delantero izquierdo Ahí fue donde me golpeé Aunque el timo lo tengo todavía medio de derecho El punto es aquí la frenada Gracias Gracias 4 minutos a go. 5 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 minutos a go.